La noche del sábado 14 de octubre, el cantante de música vallenata Jafit David y su pianista Bebo de la Hoz resultaron heridos con arma de fuego en medio de un presunto atraco. El hecho de inseguridad ocurrió cuando viajaban a cumplir uno de sus compromisos en el marco del Festival de la Fique en el corregimiento de la Junta, del municipio de San Juan del Cesar, sur de la Guajira. Los artistas habrían sido abordados por sujetos armados quienes los intentaron despojar de sus pertenencias. Se conoció que Jafit recibió un disparo en la pierna, mientras que el pianista fue impactado por un proyectil de arma de fuego en la mano. Por lo anterior, fueron trasladados hasta un centro asistencial para recibir ayuda médica.